hola amigos de noticiel el tiempo estado afectado por el paso de un disturbio un disturbio que viene con los vientos alicios hacia nuestra dirección y todavía tenemos una fuente de humedad al noreste de las antillas que son los remanentes de un sistema frontal que el viento alicio pues también utilizará para atraer algunos grupos de nubes o de lluvias durante el fin de semana largo quiere decir que no guarda el paraguas todavía vamos a tener mejores momentos de sol sin embargo también vamos a tener nuestros periodos de lluvia más frecuentes en el norte y este en horas de la mañana y en horas de la tarde hacia sectores del interior oeste y suroeste igualmente para la zona de ponce hasta el área de cabos rojos que puede ser uno de los focos de precipitación cada tarde mientras tanto en el mar las condiciones están todavía picadas la advertencia para el uso de lanchas y botes en el área del atlántico se ha extendido hasta el lunes el viento está soplando del este de 15 a 20 nudos y las olas llegan hasta los siete pies y hay un comunicado de alto riesgo de corrientes marinas todavía en efecto para las playas del oeste del norte este y sureste de puerto rico también a través del fin de semana para noticiel esta es su meteoróloga adam monzón no no no